Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que nos encontramos en el autódromo hermano Rodríguez en el Speedfest 2024 en donde ya saben habrá infinidad de carreras de autos pero nosotros veremos en específico para la función de lucha libre que habrá en este día que ya justamente está llevándose a cabo aquí atrás mío entonces síganos para que vean todo el reporte y el vídeo y nos vemos en la próxima Señoras y señores luchan a una caída y sin límite de tiempo lucha por el campeonato mundial que lucha como flamante y actual monarca el heredero y continuador de un gran legado hoy es el actual campeón el hijo del pirata morgan en la otra esquina como retador el rollo por excelencia el de la sangre tejana te jano te jano y una caída y una caída ¡Mirata! ¡Mirata! ¡Escucho Tejano! ¡Pirata! 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 Tejano, a ver quién está con Tejano. ¡Téjano! 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 ¡No se lo van a ser pirata! ¡Mirata! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡De la madre pirata! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Tiraca! ¡Tiraca! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Xa! ¡Si! ¡Muy bien, gracias! ¡Pum! ¡Chica, comadre pirata! ¡Pum! ¡Pum! ¡Dóntalo! ¡Sí, cuéntale! ¡Uno! ¡Sí, acrílame! ¡Cuéntale rápido, güey! ¡Una! 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 ¡Quita echarla, chica! ¡Ya! ¡Vamos tirando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cámpalo! 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 ¡Rápido, cabrón! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡ALPCEfinas! ... Uno, dos, tres ¡Cámpalo! Tran mano sísores, ¡le van a luzôr! ¡La Hunte Marchtheil mont messed dop, pig Útua! ¡AvQLQ! ¡Jugod簡單! No se mueven sus lugares porque aún tenemos una lucha más Así es, aún tenemos una lucha más Así que por favor no se mueven sus lugares porque las emociones aún no terminan ¡Suscríbete al canal!